La musculatura isquiotibial, como su nombre bien nos indica, va desde el isquión hasta la tibia. Está ubicada en la parte posterior del muslo y se compone de tres músculos independientes, el bíceps femoral, el semimembranoso y el semitendinoso. Todos se originan en la tuberosidad disquiática, pero cada uno tiene su trayecto propio. El bíceps femoral discurre por el borde externo de la parte posterior del muslo, hasta insertarse en la cabeza del peroné. Por su parte, semimembranoso y semitendinoso ocupan el borde interno de la cara posterior del muslo. El semimembranoso se inserta en la cara posterior de la tibia, inmediatamente inferior a la articulación de la rodilla, mientras que el semitendinoso se inserta en la misma altura pero en la cara anterior de la tibia, formando la llamada pata de ganso. Los tres extienden la cadera y flexionan la rodilla. Además, mientras que los ubicados en la parte interna, semimembranoso y semitendinoso, producen rotación interna de la pierna, el bíceps femoral, ubicado en la parte externa, produce rotación externa de la pierna. Es un grupo de músculos con un papel relevante para la posición bípeda del ser humano, por su función como propulsor y coordinador entre los miembros inferiores y la cintura pélvica. Gracias a ellos, podemos caminar de pie y desplazarnos suavemente y con la menor energía posible. Si te hemos prescrito estiramientos de la musculatura isquiotibial, sigue viendo este vídeo con atención que ahora te vamos a mostrar cómo hacerlos. Tendrás que ponerte de pie en el suelo. Los pies, piernas, cadera y espalda deben estar rectas y alineadas. A continuación, con las rodillas siempre rectas, a la vez que sacas las nalgas, tienes que agacharte como para tocar con tus manos la punta de los pies. Comenzarás a notar tirantez en la parte posterior del muslo. Entonces, mantenemos la posición y contamos hasta 30. No olvides mantener las rodillas y espaldas rectas y alineadas en todo momento. Este ejercicio lo tendremos que repetir 5 veces y hacerlo, a poder ser, 2 veces al día. Poco a poco, iremos aumentando el nivel de estiramiento conforme las fibras de los músculos vayan respondiendo. Y hasta aquí los ejercicios de estiramiento de la musculatura isquiotibial. Si en cualquier momento notas alguna molestia en la musculatura ejercitada o en cualquier otra zona del cuerpo, ponte en contacto inmediatamente con nosotros.